Mi caos los que tienen a lao 4 mo... Oh 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 nos vamos Eh 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 Como cambia? Como cambia? Como cambia? Huele a foto? Hostia en la primera huele a foto ya? Huele a foto ya? No creo, no creo que en la primera te eh Hostia eh? Huele a foto ya eh? No creo que en la primera te eh? Seria muy increible la verdad A ver a ver Que huele a foto? Ojo! Que es esto? Ojo! 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 Hoooo! Que vincis? Que vincis? La canción Olía bro Olía bro Otras, otra, otras Bro casi me muero de la explosión de lo que sea que me han disparado Y yo también Me han dado una espada Me han comido los misiles en medio de ahí Cagate Joder Y le va en el depósito, tío, ese no lo puede ver Le mete un escopetazo y le va al depósito de las llamas Es increíble, tío Joder, no, no lo puedo ver Y me hace pocos, tío Mírali, 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 mírali Tómalo, por bocas Por bocas Escucha que ha deleteado en instante este Mira y te va a dar Bueno, yo me voy a punto de la misión Adiós Uhhh No te mueres de la caída Por lo menos yo no me he muerto Chiqui, chiqui Me tiró a super para intentar sobrevivir Ayy Sus muertes, no me tires, hijo de puta No te mueres de la caída No te mueres de la caída Hp No te mueres de la caída No te mueres de la caída Mírali muy sonido Es muy de padre esa frase tío, es muy de padre viene otro Guillermo por medio Vienen tus colegas de colegio tío, a jugar a play y a merendar y ya tu padre de trabajar y lo primero que dice es Guillermo izquierda, Guillermo izquierda El otro día comí con él ¿Que dormiste con él? Cada vez mismo trabajé los dos juntos Comí con él ¿Que dormiste con él? Comí con él Como tú con River, ¿no Juan? ¿Con quién? ¿Quién? Con River ¿Quién es River? ¡Ah! No No mames wey Solo amigo Te has asustado bro, me ha encantado Me dejó como amigo ¡Ah! 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 ¡Oh si te doliera bro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah ha sido la polla! ¡Ah ha sido la polla! ¡Ah ha sido la polla bro! Me he reído mucho te lo prometo En ese momento me he reído muchísimo tío Es que hacía en plan... beso ¡Ah! 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 ¡Besos! ¡Ah! ¿Puedes poner peso? Digo, un peso ¡Ah! 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 ¡Beso! Miro, wierw ¿No me pedo? ¿Qué fue esto? ¡Ay! ¡Penalte! ¡Ay, pedo! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién llegará? ¿Cómo te estás riendo? Te estás ganando, es que... No puedes respirar, no puedes respirar ¡Penalte! ¿Quién te... Ponealte. jajaja cuando un gano se comió una de pelo jajaja jajaja ¿como? ¿con tu gano se comió una de esas? jajaja jajaja cuando nunca lo he aunque sea como amigo Wow, 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 ¿qué dice? Tocar la mano de pana, la presión B sigue sin pulso La otra, le da demasiada vuelta ¡Tocar la mano! 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 Bueno, en ese caso, ya te lo advertí ¡Órale! ¡Vamos a los demás! ¡Ahhh! 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 ¡Haz que a tener vídeo! ¡Ja, ja, ja! Preguntas, comentarios, propuestas Si iría bonito terminar robándolo los dos dentro haciendo Muy breve, agradable y pertinente ¡WTF! ¡Nunca me los rollajes absurdos se les gusta sentar a Saúl! No, los ojos No, los azules ¿Que pasa? Mirame a los ojos Hoy es el dia ¿El día de? Buscando una sonrisa Tremenda en un mal Una cara donde te voy a llorar Una película que consiga Hacerme llorar Para la muerte Quiero echar Espero que hayan hecho Contra de vídeo también Los he hecho ahora Voy a atenderte tan directamente a la transmisión ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Te conozco? Pues yo a ti tampoco ¿Cómo coño puedes hablar con esa puta mierda en la boca, bro? ¿Teniste ya, güey? Pues los premios, tío ¿Los viste? ¡No! ¡Literal, eh! ¡Es igual! Tenemos que hacer un viaje a Belén de Benaudaya ¿El qué? A Belén de Benaudaya ¿Y eso qué es? Una ciudad, chiquera Que es muy guapa, tío ¿Sí? Sí ¿Y hay gente? Gente, además, extraña ¿Qué quiere que vayamos y nunca volvamos? Una puta piedra Una piedra, bro Me ha revintado una piedra Un puto pedrolo Me ha mandado todo el culo ¿Te ha dejado como un tamagotchi? ¿Como un tamagotchi? Pero con hambre ¡Juan! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hostia, vaya lagazo, eh Me he buggeado, eh Me he buggeado ¿Hola? ¡Hostia! ¡Me he ido a la otra dimensión! No sé dónde estoy Juan, enganchate Que yo me engancho a ti ¡Ah! Que asco me dan los viejos, eh ¿Por qué? ¿A qué bien he dicho ahora? ¡Uy! La luta secreta, ¿no? Sí, mira La luta secreta ¡Oh! ¡Ah! ¡Hay pulpo! Vuelve a gritar Vuelve a gritar Vuelve a gritar Vuelve a gritar Me cago en mi puta madre ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Mis pinchos no pinchan! O sea Es que no entiendo nada Es que no entiendo nada Es que no entiendo nada Pacho Es que no entiendo nada Pacho Es que no